¡Hola granjeros! ¡Hoy iremos al mercado! De compras, de compras, al mercado voy Y regresar al hogar Un cerdo muy gordo del mercado hoy Y regresar al hogar Un pollo pequeño en el mercado estoy Y regresar al hogar Un pan de ciruela me voy a comprar Y regresar al hogar En el mercado estoy Y regresar al hogar Un cerdo muy gordo del mercado hoy Y regresar al hogar Un pollo pequeño en el mercado estoy Y regresar al hogar Un pan de ciruela me voy a comprar Y regresar al hogar Y regresar al hogar Y regresar al hogar ¡Hoy vamos todos a saltar! ¡Cruzad las manos y las piernas y botemos a la vez! ¡Cruzad las manos y las piernas y botemos otra vez! ¡Cruzad las manos y las piernas y botemos otra vez! ¡Cruzad las manos y las piernas y botemos otra vez! ¡Cruzad las manos y las piernas y botemos otra vez! Cruzad las manos y las piernas y votemos otra vez Salta y brinca y vuelve a saltar 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 ¿A que ha sido divertido? ¡Nos vemos otro día! ¡Cantemos el Riga Jig Jig! Caminando por la calle, por la calle, por la calle Un buen amigo encontré, hola, hola, hola Riga Jiga Jig Jig y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga Jiga Jig Jig y nos vamos ¡Hola, hola, hola! Aplaudimos y pisamos Y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos ¡Hola, hola, hola! Saltamos, salto y bajamos Y bajamos, y bajamos Saltamos, salto y bajamos ¡Hola, hola, hola! Riga Jiga Jig Jig y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga Jiga Jig Jig y nos vamos ¡Hola, hola, hola! Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar ¡Hola, hola, hola! Bese a mamá y abracé a papá Abracé a papá, abracé a papá Abracé a papá Bese a mamá y abracé a papá ¡Hola, hola, hola! Riga Jiga Jig Jig y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga Jiga Jig Jig y nos vamos ¡Hola, hola, hola! Mira esos monos saltarines ¿No son divertidos? Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Un monito saltando en la cama Un monito saltando en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá Esos monos a la cama ya Y el doctor le dijo a su mamá Y el doctor le dijo a su mamá Y el doctor le dijo a su mamá Mujer con 19 Y el doctor le dijo a su mamá Niñera con quien vas, niñera con quien vas Ay ho la 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 con la vaquita vas Vaquita con quien vas, vaquita con quien vas Ay ho la 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 con el perrito vas Perrito con quien vas, perrito con quien vas Ay ho la 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 con el gatito vas Gatito con quien vas, gatito con quien vas Ay ho la 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 con el ratón vas Ratón con quien vas, ratón con quien vas Ay ho la 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 con el quesito vas Quesito con quien vas, quesito con quien vas Ay ho la 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 no vas con nadie más ¿Dónde se esconderá la familia dedos? Pulgarcito, pulgarcito ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Qué tal estás hoy? Muy bien muchas gracias Ya me voy 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 El grandote, el grandote ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Qué tal estás hoy? ¿Qué tal estás hoy? Muy bien muchas gracias Ya me voy Ya me voy Anular Anular Manular, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás hoy? ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! El meñique, el meñique, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás hoy? ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! La familia, la familia, ¿dónde estáis? ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás hoy? ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Traedme tres violinistas! Un viejo rey para su diversión dos cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión dos cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Un viejo rey para su diversión tres cosas reclamó Pidió su pipa, pidió su bol y a tres violinistas llamó Un violín tenía cada uno que era bueno de verdad Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya Y el rey ahora contento está con sus violinistas ya ¡Hola, hola! ¿Sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Pudieron a Humpty Dumpty ¡Pudieron a Humpty Dumpty! ¡Pudieron a Humpty Dumpty! ¡Espero que se mejore pronto! Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Te voy a contar sobre el anciano que jugaba al BAMPOW A este anciano le gusta el uno Juega y juega como ninguno BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos Mi zapato le encantó BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando A este anciano le gusta el tres Mis rodillas no son tres BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro En mi puerta ya ha tocado BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando A este anciano le gusta el cinco Mi panal es muy bonito BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis Juega y juega como ves BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete En el cielo se divierte BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando Se divierte como loco Se divierte como loco BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando El anciano llegó rodando BAMPOW PADIGUA el perro está ladrando 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 Me comeré Todos los animales Van a la heladería Esperan con paciencia El helado de cada día Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y un helado comeréis Siete, ocho, nueve y diez Volveremos otra vez Otra vez, mañana otra vez Otro helado me comeré Todos los animales Van a la heladería Esperan con paciencia El helado de cada día Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y un helado comeréis Siete, ocho, nueve y diez Volveremos otra vez Otra vez, mañana otra vez Otro helado me comeré Señor pastelero ¿Puedes hacerme un pastel? Pastelero, hazme un pastel Hazlo muy pronto Que vendrá por él Amásalo, pon encima una vez Y ponlo en el horno Para mi bebé Pastelero, hazme un pastel Pastelero, hazlo muy pronto Que vendrá por él Amásalo, pon encima una vez Y ponlo en el horno Para mi bebé Eran diez en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran nueve en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran ocho en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran siete en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran seis en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Auch Eran cinco en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Auch Eran cuatro en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran tres en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Eran dos en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Auch Era uno en la cama Y el pequeño dijo en pijama Buenas noches Mira esos lindos cerditos Cinco cerditos brincando en la cama Uno se cayó Y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió No más cerditos brincando en la cama Cuatro cerditos brincando en la cama Uno se cayó Y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió No más cerditos brincando en la cama Tres cerditos brincando en la cama Uno se cayó Y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió No más cerditos brincando en la cama Dos cerditos brincando en la cama Uno se cayó Y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió No más cerditos brincando en la cama Un cerdito brincando en la cama Un cerdito brincando en la cama Uno se cayó Y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le respondió Suban los cerditos de nuevo a la cama No es un día hermoso Rememos con nuestros botes en la corriente Rema, 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 rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Si llega a ser mucho calor un helado puede ayudar Rema, rema, rema tu bote vamos a navegar Feliz, 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 feliz la vida es para soñar Subamos todos y cantemos en el bus de la granja Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores del bus hacen swish, 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 Hace bip, 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 bip La corneta del bus hace bip, bip, bip Por la ciudad Las ventanas del bus suben y bajan Suben y bajan, bajan y suben Las ventanas del bus suben y bajan Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad ¡Regresen pronto para otro divertido paseo! ¿Oyes al tractor en la distancia? ¡Vamos a buscarlo! Brum, 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 brum Hace el motor del tractor Bajo el calor por la granja alrededor Brum, 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 brum Hace el motor del tractor Bajo el calor por la granja alrededor Ya se mueven los tractores Van cargando el cereal Trabajando todo el día Nunca se cansarán Chas, 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 chas Chas, chas, chas La hierba cortarás Marchando entre los campos Todo terminarás Chas, 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 chas La hierba cortarás Marchando entre los campos Todo terminarás Ya se mueven los tractores Van cargando el cereal Trabajando todo el día Nunca se cansarán Brum, 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 brum Hace el motor del tractor Bajo el calor por la granja alrededor Brum, 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 brum Hace el motor del tractor Bajo el calor por la granja alrededor Ya se mueven los tractores Van cargando el cereal Trabajando todo el día Nunca se cansarán Música 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 El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 yo Y en su granja tenía vaquitas Ia, 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 yo Con el mu aquí, con el mu allá Mu aquí, mu allá Todos lados mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Música El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía pollitos Ia, ia, yo Con el pío, pío aquí Con el pío, pío allá Pío aquí, pío allá Todos lados pío, pío El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Música Con el hoy, hoy aquí Con el hoy, hoy allá Hoy aquí, hoy allá Todos lados hoy, hoy El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Música El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía paticos Ia, ia, yo Con el cuac aquí, con el cuac allá Cuac aquí, cuac allá Todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Música El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía ovejas Ia, ia, yo Con el ve aquí, con el ve allá Ve aquí, ve allá Todos lados ve El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Música Mira esos tres cachorritos Música Tres gatitos Perdieron sus guantes Se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos No podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad los guantitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau, miau Nos quedamos sin pastel Música Tres gatitos Pusieron sus guantes Pusieron sus guantes Camino a la ciudad Mira, mamá Mira aquí, mamá Los pudimos encontrar Ay, qué gatitos Poneos los guantitos Comeos el pastel Mio, miau Mio, miau Comiremos el pastel Música Tres gatitos Pusieron sus guantes Comieron el pastel Y uno de ellos dijo Mamá, mamá Mi guante se ensució Los tres guantitos Están muy sucios Los tendréis que lavar Mio, miau Los tendremos que lavar Tres gatitos Sus guantes limpitos Pusieron a secar Mira, mamá Mira aquí, mamá Los hemos lavado ya Buenos gatitos Sois muy aseaditos Os dejo ir a jugar Mio, miau Os dejo ir a jugar Ja, ja Qué graciosos son estos tres gatitos Mio, miau Mami dedo Mami dedo Mami dedo Donde estas? Aquí estoy Aquí estoy Como estas? M CAS Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bebe dedo Bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Miren! ¡Es la araña Itzi Bitsi! La araña Itzi Bitsi Subió la tubería Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi Otra vez subió ¡Esta arañita es muy divertida! La araña Itzi Bitsi Subió la tubería Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia Y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi Otra vez subió ¡Esta araña no se da por vencida! La araña Itzi Bitsi Subió la tubería Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó la lluvia La araña Itzi Bitsi Otra vez subió Hola granjeros Permítanme decirles la hora del día El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, tic, tic Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos La aguja grande Y en el uno La pequeña ¿Qué hora es? Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc En el dos La aguja grande Y la chica en el dos ¿Qué hora es? Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Las dos en punto El reloj suena Tic, toc Tic, toc Tic, toc Las tres en punto El reloj suena Tic, toc Tic, toc Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, toc Tic, toc Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos La aguja grande Y la chica en el cuatro ¿Qué hora es? Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Son las cuatro en punto En el dos La aguja grande Y la chica en el cinco ¿Qué hora es? Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Son las cinco en punto En el dos La aguja grande Y la chica en el seis ¿Qué hora es? Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Son las seis en punto Tic, toc El reloj suena Tic, toc Tic, toc Tic, toc Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, toc Tic, toc Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos La aguja grande Y la chica en el siete ¿Qué hora es? Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Son las siete en punto En el dos La aguja grande Y la chica en el ocho ¿Qué hora es? Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Son las ocho en punto En el dos La aguja grande Y la chica en el nueve ¿Qué hora es? Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Son las nueve en punto El reloj suena Tic, toc Tic, toc Dímela ahora Sí, sí, sí El reloj suena Tic, toc Tic, toc Dímela ahora Sí, sí, sí En el dos La aguja grande Y la chica en el diez ¿Qué hora es? Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Son las diez en punto En el doce la aguja grande Y la chica en el once ¿Qué hora es? Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Son las once en punto En el doce la aguja grande Y la chica en el doce ¿Qué hora es? Tic, toc Tic, toc Tic, toc Tic, toc Son las doce en punto Tic, toc Tic, toc Tic, tic Tic Hola, granjeros Vamos a conocer al señor señal de tránsito Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuándo avanzar Cuándo avanzar Y cuándo parar Y cuándo parar Si ves el rojo debes parar Te detendrás, te detendrás Si ves el rojo debes parar, con el rojo te detendrás Si ves el rojo debes parar, te detendrás Si ves el rojo debes parar, con el rojo te detendrás Queremos hablarte Queremos hablarte Dinos qué hacer Dinos qué hacer Cuando avanzar Cuando avanzar Y cuando parar Y cuando parar Si ves el verde avanzarás Avanzarás, avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar Si ves el verde avanzarás Avanzarás, avanzarás Si ves el verde avanzarás El verde es avanzar ¡Queremos hablarte! ¡Queremos hablarte! ¡Dinos qué hacer! ¡Dinos qué hacer! ¿Cuándo avanzar? ¡Cuándo avanzar! ¿Y cuándo parar? ¡Y cuándo parar! Si ves amarillo va a cambiar ¡A cambiar! ¡A cambiar! Si ves amarillo va a cambiar ¡Precaución será! Si ves amarillo va a cambiar ¡A cambiar! ¡A cambiar! Si ves amarillo va a cambiar ¡Precaución será! Gracias, señor señal de tránsito ¡Ha sido de mucha ayuda! ¿No es cierto, granjeros? ¡Nos vemos pronto! Tres cochinitos cantan lo, lo, lo Uno su casa de pajarifico Tres cochinitos cantan lo, lo, lo Uno su casa de pajarifico El lobo se acerca y comienza a tocar ¡Toc! 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 Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Coc! 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 Un cochinito queriendo ser feliz Con palo su casa logró construir Un cochinito queriendo ser feliz Con palo su casa logró construir El lobo se acerca y comienza a tocar ¡Toc! 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 ¡Coc! Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Coc! 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 ¡Jejejejejeje! ¿Eh? Un cochinito cansado de esperar Su casa en ladrillos se empieza a edificar Un cochinito cansado de esperar Su casa en ladrillos se empieza a edificar El lobo se acerca y comienza a tocar ¡Toc! ¡Coc! ¡Toc! ¡Coc! Oigan bien, oigan bien, quiero pasar No, no, ni lo pienses, no puedes entrar Pues voy a soplar y soplar sin parar ¡Coc! 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 Pero no pudo tirar la casa Y los tres cochinitos fueron felices en la casa de ladrillo No, no, ni lo tomare ¡Qué día tan bonito! ¡Todos los animalitos han salido a jugar! Cuando una mariposa extiende sus alas al viento Y las flores se abren con ese perfume especial Todos los animales saldrán a jugar con amigos Este día tan bello podría nunca terminar Cuando los patos nadan formando una fila en el agua Las abejas fabrican su miel con su gran corazón Todos los animales saldrán a jugar con amigos Este día tan bello podría nunca terminar Cuando una mariposa extiende sus alas al viento Y las flores se abren con ese perfume especial Todos los animales saldrán a jugar con amigos Este día tan bello podría nunca terminar Esta es la A A, A, A B es la bola Bo, bo, bola Esta es la C C, 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 C Y esta es la D D, 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 D E por elefante E, elefante C, 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 D, D Y esta es la D F, 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 F Esta es la E E, G, 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 G Y esta la H, 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 H I de iglú, I, I, iglú J es la jarra, ja, ja, jarra Esta es la K, 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 K L de león, le, le, león Esta es la M, 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 M N de nariz, na, nariz O es el océano, o, océano Y esta es la P, 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 P Esta es la Q, 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 Q Y esta la R, 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 R S de sol, 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 sol Y esta es la T, 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 T Esta es la U, 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 U V de violín, mio, violín Esta es la W, U, P, W X de Xbox, Xbox Y es un yate, yate, yate Y esta es la Z, 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 Z X de Xbox ¿Vale? ¿Vale? Háclas, teLz